Alumnas de la preparatoria 3 de Fresnillo nos hablan sobre el importante tema del acoso escolar. Nos encontramos hoy en una cápsula más sobre el tema del acoso escolar. Ahí tenemos a mi compañera Monadie de León y a una invitada que es mi compañera Vania Esparza para hablar sobre este tema que es el acoso escolar. ¿Qué es el acoso escolar? El acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos agreden de forma constante hacia varios compañeros que realmente estos se encuentran en una posición más vulnerable que los otros y los ven como posibles víctimas. Esto aquí se engloba a tres personas que son las víctimas, los agresores y los testigos. Y se presenta de una manera muy característica porque se presenta una conducta agresiva y violenta agresiones durante un largo lapso de tiempo y es intencional esta agresión. Es como cuando en la primaria, ya sabes, nos agredían cuando nos quitaban los lunches o decían no, pues es que dame dinero o te rompo tu cuaderno. Apodos. Apodos, sí, sí. Y las carrillas también. Y bueno, Magaly, ¿qué nos puedes decir sobre la acoso escolar? Bueno, hay varios tipos. Algunos se manifiestan de manera física que pues es cuando te golpean, te agreden. Otros de manera psicológica que es cuando entran más en tu mente, que te dicen apodos también, por ejemplo, te lo empiezas a creer, estás mucho parro. Ah, es que sí, estoy mucho parro. Entonces, también el sexual que es cuando sucede un contacto no deseado y presión sexual, en pocas palabras. Y algo más reciente que es el ciberacoso que, bueno, creo que esto es lo que más común en nuestra generación ya que por medio de las redes sociales molestan a la otra persona. Y también, no se vayan a un conjunto de estos. Sí, además el acoso por medio de tecnologías está ya muy presente en estas generaciones y es algo que afecta mucho porque se queda presente. Sí, pero bueno, Bania, aquí hay consecuencias, ¿no? ¿Tenés puedes decir sobre eso? Sí, siempre hay consecuencias en el acoso. Hay consecuencias en el corte y en el largo plazo. Por ejemplo, las consecuencias para la víctima se pueden manifestar en que ellos son los propios a desarrollar problemas de depresión y ansiedad y en algunos casos, trastornos alimenticios. Y estas son cosas difíciles de sobrellevar en la adolescencia, pero si se mueven, si se llevan hasta la vida bruta, se vuelven hábitos y es más difícil detectarlos y buscar ayuda. Y algo de lo que no se habla tanto son las consecuencias para la visión. Ellos probablemente ya tenían problemas para el manejo de la ira y de los conflictos, pero si ellos los llevan hasta la vida bruta, se pueden poner en situaciones de riesgo y también para las personas cercanas a ellos. Es importante siempre tratar de prevenir el acoso, pero si la situación ya sucedió, hay que estar atentos a las consecuencias y la mejor forma de buscar ayuda para ambas partes involucradas. Sí, además algo muy serio que está presente hoy en día que se da mucho es el suicidio, que es realmente algo que engloba mucho a la cosa escolar debido a la depresión que ésta se puede llegar a dar y que engloba muchos ámbitos, tanto familiares, sociales y además en la cosa escolar, que esto es lo que debemos de prevenir. Entonces, tengo una pregunta para llamar. ¿Tú has sufrido o has sido víctima o testigo del mundo de acoso escolar? Pues yo creo que sí, principalmente en la escuela secundaria llegué a ser víctima, pero también espectadora. Siempre intenté no ser agresada, pero creo que lo más fuerte es cuando eres acosado y ser espectador te lleva a ser un poco más insensible. Sí, además, Bania, ¿qué consecuencias tendrían a normalizar? Yo creo que generalmente nos ponen carrillas burlas y dicen, ay, es que eres muy sensible, que no aguantas nada. ¿Qué consecuencias tienen a normalizar esto? Pues yo creo que nos volvemos más insensibles y pues el normalizar es de que no nos interese mucho que nos sienta la persona a la que le estamos echando carrilla. Y muchas veces la persona nos puede decir, esto no nos está gustando y podemos detener, pero ¿qué tal que no? Nos volvemos a sentir. ¿Cómo confundiremos a normalizar? Pues creo que la manera más recomendable es acudir a una persona de tu confianza y que sea mayor de tu confianza. ¿Qué va la situación? Sí. Bueno, ya para terminar hay que recalcar que todos nos merecemos respeto y además el respeto que necesitamos merecernos hay que dar hacia las otras personas a respetarnos, a tratarlas con dignidad y seguridad. Y bueno, eso fue todo por la cápsula de hoy. Espero que les haya gustado mucho y nos despedimos. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.